El día que Juan Gabriel se convirtió en un ídol japonés. La disquera BMG Ariola ideó un plan para convertir a Juan Gabriel en un ídol japonés en los 70s. Para relanzar al divo de Juárez en el mercado nipón, escogieron las dos canciones que más ventas le generaron hasta ese momento. Me he quedado solo y no tengo dinero. Según el traductor Tadayuki Goshosono, las letras de estas canciones sí son comprensibles para los japoneses.